Este 1 de julio de 2021 fue marcado por la accidentalidad en Barranca Bermeja, en donde dos accidentes de tránsito se registraron en la noche de este jueves. En la carrera 28, un vehículo de carga pesada, que al parecer no tenía permiso para transitar por este sector, arrolló a un motociclista. El hombre quedó herido. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte entregó reporte de lo sucedido. En el día de ayer, 1 de julio de 2021, se reportan tres accidentes. Un solo daño en la calle 50, entre carreras 24 y 23, donde un vehículo tipo grúa revienta un cableado de alta tensión. Aproximadamente a las 20 y 30 horas, también ocurre un accidente en la calle 50 con carrera 28, donde un vehículo articulado, el cual no tenía autorización para ingresar por la carrera 28, venía en sentido retén calle 50, carrera 28. Al llegar a esta intersección, sufre un accidente con un motociclista. El motociclista resulta lesionado y es remitido a un centro asistencial. En inmediaciones a la iglesia carismática, un joven de 20 años de edad procedente del vecino municipio de Yondó perdió el control de su motocicleta cuando al parecer participaba de las caravanas ilegales, chocando contra el separador. El director de tránsito entrega detalles. Hoy sabemos que los piques ilegales se han convertido en un problema de movilidad, seguridad, convivencia y tanto las autoridades de la policía y la administración municipal debemos tomar medidas muy efectivas en aras de proteger la vida, seguridad y de convivencia. Dichas prácticas que se presentan alteran el orden público, tenemos problemas de accidentes de tránsito, consumo de sustancias alucinógenas, aumento de delincuencia, aumento del vandalismo, se incrementa el riesgo de poner en riesgo la vida de los ciudadanos, daños a propiedad privada, prostitución, porte ilegal de armas, como usted ve, todos los problemas que se nos presentan en estas prácticas. Las autoridades investigan estos hechos ocurridos en las últimas horas en la ciudad. Por su parte, la comunidad espera que se tomen los correctivos necesarios con el fin de que se controlen las caravanas ilegales en Barranca Bermeja.